a las ocho y cinco, ocho y cinco gobierno de la mañana, gobierno de la Zeta ciento uno. Vamos avanzando en la jornada de hoy de este viernes veintinueve de diciembre y damos los buenos días a la participación en esta despedida de este equipo del gobierno de la mañana, la programación de la Zeta continúa, pero este es el último programa de este equipo en cabina. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo para don Bienvenidos Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. En el país de allá, de acuerdo con un informe, un informe que se desprende de un documento que aparentemente ha llegado a las manos de un abogado de la República Dominicana, muy entendido, en el tema de el narcotráfico nacional e internacional, el abogado Rafael Linares Guerrero, que en una ocasión fue miembro del staff de esta Z-101, donde tuvo siempre una gran participación, bueno, pues, él ha revelado un informe de la Corte de la Fiscalía de los Estados Unidos, y más específicamente, de la Fiscalía del Estado de la Florida, donde se dilucida el caso del ex diputado de la República Dominicana, diputado del Partido Revolucionario Moderno, de Santiago, fue el más votado de Santiago, miembro de una prominente familia santiaguense, de Gurabo, la familia Gutiérrez, una familia trabajadora muy seria, y todavía en Gurabo no se sobreponen de la sorpresa, del espanto, de lo que significó para la sociedad de esa zona, cuando se dio a conocer que el señor Miguel Gutiérrez había sido apresado, y luego creo que de manera personal, espontánea, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, o viajó a Estados Unidos, y allá lo apresaron, allá lo apresaron, sí, 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 es un caso que nos ha ocupado ya por un tiempo aquí en el país, viajó a la Florida y allá fue apresado, acusado de narcotráfico y de lavado de dinero. Al principio él alegó problemas mentales, el proceso se suspendió durante un tiempo, lo enviaron a una institución de salud, y luego se determinó que ya estaba en capacidad de enfrentar un juicio. En Estados Unidos, y siempre lo hemos dicho aquí en el gobierno de la mañana, a usted no se le apresa y luego se le investiga. A usted se le investiga, se le construye, se le estructura un expediente, y si ese expediente tiene elementos sólidos que demuestran que usted puede ser pasible de culpabilidad, entonces a usted lo arrestan. Y el día que lo arrestan, que lo sientan en la mesa, lo primero que le ponen enfrente es un folder, con un expediente, y le dicen esto es lo que tenemos. Aquí está, te acusamos de esto. Y es muy difícil que cuando usted llega a ese escenario, a ese cuadro, usted tenga la posibilidad de salir airoso. Por lo que repetimos, primero se investiga, se determinan elementos de juicios sólidos, y entonces le dan para adelante. Bueno, pues parece que él, después de haber luchado durante un tiempo, en contra de sus cargos, finalmente entendió que no tenía salida. Lo cual también dice, Rosendo, que el cuerpo de abogados que le acompaña, como suele ocurrir en esa nación, yo creo que también le indicó que lo más correcto y sencato no era luchar contra la piedra, sino hacer el plinbergening, que era buscar a través de la negociación, reducir penas, a cambio de información, lo cual ha sido muy típico. Claro. Eso yo tengo luego otras observaciones, de lo poco útil que ha sido para la República Dominicana ese esquema, sobre todo con las extradiciones, que no es el caso, y donde definitivamente yo creo que se trata de la estrategia del mal menor. Y él es un ciudadano americano. Correctamente. Y será juzgado como tal. Sí. Yo estaba viendo el cúmulo de penas que hacen en el reporte, y van desde 10 años hasta cadena perpeza. Por eso el plinbergening es inteligente. Por los dos cargos que él admitió. Por eso lo del plinbergening, como dice, plinbergening es una negociación con la fiscalía. Yo le he hecho los plinbergening allá, en caso de... Dentro de todo. Dentro de tráfico. Eso se hace de... con todo. Tú vas a la corte con cuatro tickets, como le dicen allá, cuatro multas por tráfico, y la fiscalía te dice, mira, si tú te declaras culpable de esto, yo te quito esto. Claro. Entonces tú resuelves. Por ejemplo, no coge punto en la licencia, no te supone en la licencia, que para un ciudadano en Estados Unidos que le suspenden la licencia es un caso serio. Usted no se puede mover. Por eso, por eso, por eso, Rosendo, por eso, Rosendo, disculpe este paréntesis, por eso yo insisto, que no es el tema de tu comentario, que una cultura jurídica de buenos acuerdos judiciales, es sinónimo de un sistema jurídico sólido, no lo contrario, como la gente cree. Porque es ganar, ganar, ganar. Gana el Estado porque obtiene un culpable e información. Ganan las fuerzas policiales porque obtienen un criterio más claro de cómo se acometen los crímenes. Y de alguna manera gana el propio imputado que admite culpabilidad porque obtiene una pena menor. Es ganar, ganar, ganar. Que de hecho, aquí pudiera hacerse, pero... Debería. No, 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 pero está contemplado en el código progresal. Le tiene miedo a la reacción pública aquí. Sí, aquí está contemplado en el código progresal. Juicio penal abreviado. No, no solo juicio penal abreviado, también el código te dice que lo último es llegar a un tribunal. Sí, eso hace. Que tú te puedes arreglar antes de llegar al tribunal, pero aquí eso no se usa. Claro, no, aquí eso no se usa. Allá, y lo que, cuando se dan estos casos así, que son bastante, son casos que se pueden extender por mucho tiempo, sobre todo porque en los casos de narcotráfico, los acusados tienen la posibilidad de pagarse muy buenos abogados, y esos abogados recurren a todas las alternativas posibles. Entonces la corte propone, mira, podemos resolver esto, pero como dice José Luis, regularmente los abogados consejeros son los que finalmente le dicen al imputado, a su defendido, mira, aquí no tenemos salida, lo mejor es que lleguemos a este acuerdo. Y entonces ahí viene esa negociación con la corte, que como se expresa en este informe, bueno, pues el hombre Miguel Gutiérrez ha decidido declararse culpable de dos cargos de narcotráfico y de cargos de lavado de activos. ¿Cuál será su condena? Bueno, podría ser hasta cadena perpetua, pero cuando hay un, una negociación de este tipo ya de por medio, regularmente la condena se reduce. Y ya se ha visto en otros casos de narcotraficantes dominicanos que han sido juzgados en la Florida, se han pasado unos años allá, o en Estados Unidos, se han pasado unos años allá en la cárcel y luego regresan a la República Dominicana. Y aquí entonces hacen una vida. Por eso yo a diferencia, te soy honesto, Rosendo, y esto es una crítica directamente al sistema que tenemos como país. No es el caso de Mickey porque no fue extraditado. Ahora, no comparto y el amigo Linares hizo una publicación bastante interesante donde decía, bueno, ahora viene la información y tendrá que decir, yo no me hago ninguna fantasía ni mala de ayer y hoy con eso. Los norteamericanos usan esa información como ellos entienden, como a ellos les compete y como a ellos les conviene. El uso de las informaciones obtenidas en este tipo de casos no obedece a las aprehensiones nuestras ni a los tiempos nuestros. Por eso se ha podido hacer muy poco con la, por lo menos en suelo dominicano, con lo que supuestamente hayan dicho los anteriores, los presentes y dirán los futuros. Por eso el esquema actual, sobre todo el esquema de extradición y deportación de nosotros es perder, perder. Hay que decir que hay que decir que esta es una información. Ha cambiado, José Luis. El tema de que le devuelvan los bienes decomisados, ya eso no es igual. No, con la ley de extinción de dominio, ¿no? Con la ley de extinción. Pero no se ha aplicado nunca esa, para empezar. Pero no, porque... Y segundo, quedan parados con una vela. Porque no hemos tenido el caso. Sí, pero siempre quedan con su chelito siempre. Bueno, pues tú sabes, tú conoces el caso. Hay que decir que esta información que publica el abogado Linares es una información extraoficial, por eso nosotros hasta que se confirme oficialmente la manejamos sobre supuestamente habría, y este tipo de términos que desde el punto de vista periodístico... Son los adecuados. Le dan credibilidad a una información, pero son los más adecuados. Así que, bueno, consecuencia para el abogado Miguel Gutiérrez si todo esto es cierto. Aunque de hecho, ya el tiempo que él tiene en la cárcel denota que realmente se le habrían comprobado algunas culpabilidades allá en los Estados Unidos. En Argentina, la situación del presidente Javier Milei, hay convocada una huelga general ya para enero. La principal central obrera de Argentina está convocando a una huelga general. Esto en rechazo a las decisiones que ha tomado el nuevo presidente que, tal y como lo había anunciado en su campaña, pues ha decidido refundar el Estado argentino, y yo diría que muchas personas, mucha gente en Argentina estaría de acuerdo con él en que hay que cambiar muchas cosas en ese país. El problema es hacerlo de sopetón. Bueno, la gente votó por un programa que decía y prometía que si iba a ser así. Y de hecho, las encuestas y ayer los medios de comunicación argentinos precisamente estaban midiendo la tanto la respuesta del pueblo a estas medidas como la propio, el propio prestigio de la CGT, que nunca protestó en cuatro años de hiperinflación con el gobierno anterior y que ahora ha descubierto en un mes todas sus obligaciones con los obreros. O sea que también hay ahí una mano política, claramente que una parte del pueblo argentino, de hecho, ayer juzgaban las entrevistas en los medios de comunicación que les entrevistaban muchos trabajadores. Oh, pero se acordaron de nosotros después de cuatro años de problemas económicos gravísimos, ¿sí? Parece que se acordaron. Sí, lo que pasa es que las medidas, independientemente de que mucha gente las comparta, aplicarlas de la manera en que se está haciendo definitivamente que genera reacciones, y eso es lo que estamos comenzando a ver en Argentina. Ojalá y pueda salir adelante porque Argentina es un gran país de la región y necesita definitivamente estabilidad. Pues lo que pasa en Argentina afecta en toda la región, un país que fue hace algunos años una de las principales naciones, ejemplo, en el continente, en la región, y que hoy esté en una situación económica que no puede ser más difícil, pero en lo político y en lo social, sumamente desestabilizada, y eso la verdad que eso afecta mucho. Ojalá y puedan resolver los argentinos. Y entonces eso ocurre, y es importante decirlo todo, el Banco Central Argentino tiene en cuatro semanas dos mil millones de dólares que no tenía de reservas internacionales, y la desregulación que ya empezó en algunos rubros económicos, como el caso de la carne, por ejemplo, de la que es un gran productor, pero de la que estaban necesitando importar, ya está teniendo reducciones de precios. Por eso yo creo que mucha gente cree que llamarle loco a un gobernante lo anula. Cuando hay un equipo de gente alrededor de él, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a haber más de un sorprendido con el paso del tiempo. El caso de Estados Unidos, ayer decíamos nosotros, a propósito de unos señalamientos que nos hacía José Luis, decíamos nosotros que lo que más nos preocupaba de Estados Unidos, sobre todo, es la situación aparentemente sin solución, que existe ahora mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la gran división política y la gran polarización que afecta a ese país y que llega a final del dos mil veintitrés con una situación mucho más complicada que cuando el mismo asalto del Capitolio del seis de enero del dos mil veintiuno. Ayer se agravó la crisis, una decisión, primero ya la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de anular a Donald Trump como participante, posible participante en la primaria republicana de ese estado. Ya eso fue oficialmente impugnado por el Partido Republicano de Colorado ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero ayer, mientras Colorado y los republicanos de Colorado impugnaban en la Suprema Corte, en Maine, ese estado allá en el extremo noreste de los Estados Unidos, se daba otra decisión similar y la secretaria de Estado de ese país, la señora Sheena Bellox, informaba que Donald Trump ha sido también anulado, impedido de participar en la boleta en ese estado. Y ella daba sus razones. Por ejemplo, déjame ver aquí lo que dice ella específicamente para señalar eso. Ella dice, no llego a esta conclusión a la ligera. La democracia es sagrada. Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado nunca a un candidato presidencial del acceso a unas urnas basándose en la sesión tercera de la enmienda 14 de la constitución de los Estados Unidos. Pero también soy consciente, sin embargo, de que ningún candidato presidencial ha protagonizado antes una insurrección en los Estados Unidos. Esa fue la razón que ella dio. Ahora, yo esta mañana, buscando en la prensa norteamericana, me encontré con un análisis del analista político Stephen Corison, que analiza la actual situación política en los Estados Unidos y las consecuencias que esto está generando y podría desembocar ya en las próximas elecciones de noviembre del año 2024 en ese país. La creciente incertidumbre, dice él, necesita urgentemente una solución. En momento en que Iowa está a punto de iniciar la votación para la candidatura republicana el 15 de enero y se mencionan otras fechas claves. Y ahí hace alusión a la decisión que se acaba de tomar también en Maine, que agrava la situación. Dice él que la crisis, que la situación agravó una crisis creciente para la campaña de Trump y reforzó los argumentos para que la Corte Suprema de los Estados Unidos se ocupe cuanto antes de la situación derivada de la prohibición de insurrección por la enmienda 14 de la Constitución y el alerta que la verdad es que si esto no se resuelve, el panorama para las elecciones desde el 2024, que ya él define esto como un caos, lo que está ocurriendo, el panorama para las elecciones del 2024 es la verdad que definitivamente de incertidumbre y de que no se sabe lo que podría pasar porque cada hora que pasa se agrava más la división y la situación que afecta el ambiente político de los Estados Unidos. Yo en lo particular y lo he venido diciendo por aquí entiendo que Estados Unidos está viviendo una situación que ya sobrepasa lo político y que afecta en todos los órdenes a la sociedad norteamericana, sobre todo en lo que tiene que ver con la gran polarización que existe en ese país y por eso decíamos ayer que estas elecciones del año 2024 que están ya a menos de un año de realizarse, van a ser mucho más difíciles, mucho más controversiales y probablemente aunque se elija otro presidente no se va a solucionar el ambiente tan dramático que está viviendo ese país y que está viviendo esa sociedad que definitivamente parece no tener solución a la vista. LLÉVATELO CUUNDO ARCHIVAS enjoy. CUANDO exemizajos a estamos con